Un libro perfecto si eres de las que cada noche le lees un cuento a tu hijo. Te va a encantar por muchas razones. La primera es que es de esquinas redondeadas y es de cartón gordito, con lo cual los niños lo pueden manipular bien. Lo segundo es que la historia es rimada, tiene mucha musicalidad y te ayudará a que el niño se vaya relajando. Y la tercera, y más chula, es que tiene una luz. Tú aprietas un botón, se enciende una luz y así el niño no tiene miedo. Pruébalo. Pruébalo.